Pepe. ¿Qué onda, Lupita? ¿Rompiste corazones en Topolobampo o qué? Ay, anduve en Topolobampo. ¿Qué tal está Topolobampo? La verdad, muy bonito, un puerto muy bonito, lleno de gente que me recibió muy bien. Me preguntaron por usted. Ah, mira, buena onda. Está ahí a todo, a la gente, pero bueno. Está aquí Rosendo Robles. Pásamelo. ¿Te lo pasamos? Yes. ¿Qué dices, Rosendo? Dice, compa Pepe, ¿cómo está? Bien, compa, bienvenido, bienvenido. Buenas, gracias, gracias. Tal y como quedamos. Así es. Qué buena onda que se dio aquí, ya la plática. ¿Cómo ha estado, Rosendo? Muy bien, gracias a Dios, oiga. A trabaje y trabaje, bendito sea Dios. Y pues a pesar de la pandemia y de todo eso, paramos un poco, pero pues ahí seguimos. Qué bueno. ¿Dónde naciste tú, Rosendo? Soy nacido aquí en Estados Unidos. Muy bien. Nací en el estado de Kansas. ¿Y vives en, tú vives en Idaho? No, ¿dónde vives tú? Omaha, Nebraska. En Omaha, Nebraska. En Omaha, Nebraska. Está grande Omaha, ¿no? Hay muchos países, ¿no? Fíjate que va creciendo la raza, va creciendo la gente, la comunidad y pues cada año, cada año son más y cada año pues es más el ambiente musical. También están saliendo agrupaciones nuevas, todo eso, no me echándoles las ganas. Qué buena onda. Pues yo te conozco a ti desde tengo talento, mucho talento. Sí, ma' Pero recuerdo la primera temporada que participaste y llegaste a la final, yo creo ya casi a los cinco finales, ¿o qué? Sí, 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 fuimos tres veces y pero la primerita vez, bendito sea Dios, pues llegamos a la final, llegamos a la final las tres veces, pero la primera vez ahí tuvo la gran Jenny Rivera, señor Héctor Suárez, las descansen. ¡Wow! ¡Qué buena temporada, hombre! Sí, bueno, entonces fue algo pues, algo perrón, algo perrón y fue algo nuevo para mí que nos abrieron muchas puertas. ¿Qué te decía Jenny? ¿Te tiró buen rollo en los comentarios? Sí, sí, fíjate que Jenny, una anécdota, Jenny se le remó a mi mamá y le dijo, oye, ¿usted es la mamá de Rosendo? Y le dice, mamá, sí. Y le dice, qué bonitos niños hace, le dijo, le dijo a la Jenny. Entonces, eso siempre me lo recuerda mi jefa y pues se lo recuerdo yo también a mi mamá. Es algo que pues nunca se olvida. ¿Y tu jefa también vive allá en Omaha? Sí, sí, mi papá y mi mamá, allá andan trabajando, trabajando todos los días y echándole todas las ganas. ¿A qué se dedica la raza por allá? Pues fíjate que hay mucha matanza de vacas, entonces tienen... Empacadoras. Sí, empacadoras, entonces hay mucha raza que se dedica a eso, a las empacadoras de beef, de res. Y hay mucho campo, entonces hay mucha raza que también se dedica a la construcción. Como va creciendo la ciudad de Omaha y va expandiéndose, hay mucha construcción. Casas, edificios y todo eso. Entonces, mucha construcción y mucha empacadora. Órale. ¿Cómo sales artista tú, Rosendo? La verdad es que yo te veo en el escenario, me gusta mucho la pila que tienes. ¿Has estado ahí enfocado? Sí. ¿De dónde viene esa capacidad para moverte en el escenario, las composiciones? En general, tu performance y tu talento. Fíjate que siento la música y pues cuando escucho música o cuando estamos tocando así en vivo con el grupazo y todo eso, pues siento la música y me muevo. ¿Pero tu familia tiene algún antecedente de ser gente de los escenarios y todo esto? Sí, por parte de mi papá, los tíos de mi papá fueron mariachis allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Y tú los veías o no? Nunca los vi. Sí me recuerdo cuando tenía yo como unos 11, 12 años, cuando fuimos allá para Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí. Uno de los tíos de mi papá, Pepe, también se llamaba, tocaba muy bien la guitarra y todo y nos aventamos ahí unas canciones. Entonces, es casi la única experiencia y memoria que tengo de eso. Pero, o sea, hay fotos y todo eso. Entonces, mi papá también se aventaba ahí la guitarra de vez en cuando y también pues cantaba. Mi abuelo también, Eusebio Robles, y que le mando un saludo, él es mi abuela. También, muy buen bozarrón, afinados, afinados y se me hace que, pues es algo que corre entre nosotros. Mucha música también, desde Morro, discos, los grandes, los... Sí, sí, como los LPs de 33 Revoluciones, esos Minos se llaman. Sí, tenemos una, tenemos una tocadiscos y pues de José Alfredo, de José Alfredo, de... Juan Gabriel o qué. Muchos artistas, sí, Juan Gabriel, y pues ídolos de la canción mexicana, Chaito Valdés y todo. Hasta los cassettes. Entonces, de niño yo colectaba cassettes. Y me gustaba irme a la grabadora, poner un cassette que es de Los Cadetes de Linares y de Chalino Sánchez. Entonces, tienes buenas influencias, pues puro máster. Sí, entonces, Elvis Presley. Elvis Presley también es uno de mis idolazos en la música, pues, americana. Entonces, pues, cassettes, la pasaba en la grabadora con los cassettes y todo eso. Y siempre me gustaba, pues, imitar, imitar al Chalino, Juan Gabriel, Joan Sebastián. Ya toda madre. Vale. Pues, Rosendo, invitaste a tu grupo para que te acompañe unas rolas hoy aquí en la plática. Por supuesto que sí, ahí traemos a los musicones, traemos la tuba, la acordeón, bajo quinto y la tarrolona. Eso, pues, vamos a ver qué nos traes. Ya está. Pues, listos ya armados por acá para echar unas rolitas con el Rosendo Robles. Así es, viejo. Así es. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿de dónde son los camaradas del grupo? Pues, el viejón. El viejón es... ¿De dónde? ¿Nombre? Chihuahua, Chihuahua. Antonio López. Pegándole a los 40. Eso. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo para toda la gente de Chihuahua y Durango. Órale. Yo soy Finano Corral. Soy de Tepehuenes, Durango. Derechito desde el Toro Mambo. Saludos. All right. Y Víctor Martínez de Michoacán, México. ¡Cámara! Entonces, el único nacido acá eres tú. Todos los demás son como yo que llegamos de fuera. Pues, ya ves que hay mucha chavalada que viene de padres mexicanos y todo el rollo. Y pues, dicen donde son los papás. Entonces, también de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí andamos. ¿Tu familia es de allá? Sí. ¡Ah, todo amado! Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Qué buen rollo! ¿Con cuál arrancamos o qué? Pues, vamos a arrancar con un corridazo que te escribimos. Ya tenemos un ratito que hace tiempo que te lo escribimos y se llama La Trae. Y me acuerdo, ese me lo cantaste el otro día en un en vivo, ¿verdad? Correcto. Y, güey, pues digo, perdón porque, pues no sé ni por qué, ¿verdad? Pero pues se me hace un poco medio mamón en mi parte que me cantes un corrido, pero me gusta mucho y te agradezco. No, Dijon, ahí estamos a sus órdenes y pues puro para adelante, Dijon. Se llama La Trae. Dice más o menitos así. Un cerebro para el negocio y un oído para el talento. Esas cosas no se enseñan, pues ya se nace con eso. Hay un dicho conocido que el que persevera alcanza. Y les ha puesto la muestra, este compadre pegarza. Porque lo categorizan como un creador de artistas. Y en la radio le pusieron la corona del rey Midas. Te conoce del mariachi, te conoce de el cierreño. Le gusta escuchar corridos con la tobe bajo sexto. ¡Eh! Producor, compositor, empresario del mejor. Y si alguno no te está, hay mucho éxito por ahí. Sepan y reconozcan que Pepe Garzalatay. ¡Vaya! ¡Uh! ¡Eh! ¡Adiós, compa, Pepe! ¡Eh! ¡Eh! El pariente no se asusta, es sincero y muy directo. Si algo a él no le parece, él lo dice al 100%. Nunca olvida sus inicios, no olvidaré dónde viene. Con astucia y pantalones, se ha ganado lo que tiene. A veces lo ven sonriendo, a veces lo ven callado. Trabajando sus ideas, sabe que estará planeando. Su amistad es para todos, gracias a los que lo estiman. ¡Eh! Las puertas están abiertas, cáiganle pa' la oficina. ¡Eh! Con cachucha o de traje, figura muy importante. No da paso para atrás, siempre puro pa' delante. El viejo Garzalatay tiene que respetarle. ¡Eh! Muchas gracias, muchas gracias, la verdad. Me emociona Machín, como si me estuvieran cantando las mañanitas. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Me gusta Machín como está escrito y cantado y tocado y todo. Gracias, viejo, gracias. Y le traemos una sorpresita, un regalito. Venga, venga. Le traemos ahí. Le traemos, mire, yo sé que no se usan casi los discos compactos, ¿verdad? Pero le traemos nuestro disco, se llama Amor y Corridos. Muy bien. Entonces, trae nuestros temas. El tema este de la trae, ya lo tenemos grabado en vivo. En el próximo, en el en vivo. Correcto. Entonces, le vamos a hacer también una versión estudio. Perfecto. Y luego, yo sé que le gustan mucho las gorras. Hicimos una gorra personalizada. Dice cerebro pa'l negocio, oído pa'l talento, viejo. Muchas gracias, muchas gracias, Rosent. Tu nombre no viene aquí, ¿no? No, no, no. No, no. Póngasela, póngasela. Este, ¿qué te iba a decir? Rosentín, te has otras rolas. Me acuerdo de la del Motorola, te queda chingón. Esa, este, ahí en Tengo Talento, Rifoma, ching, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, de hecho, pues, le gustó mucho a la gente. Y tú, pues, me diste tus buenos comentarios. Y, pues, le echamos ganas, pues, con el Motorola. Y luego traemos otra rola, se llama El Loco Peligroso. La traemos en forma de poporrí, viejón. Fierro. Dice y se escucha más o menos así. El Cerebro calcinado, la nueve pajarulado. Entre nubes fumigantes y los párparos pesados. Luego el avión de la Cronyx. Y el cuerpo bien relajado. ¡Yeah! Corridos norteño banda rodeado de camaradas. Como canales de mi martini, que no falten las damas. Los ojos como tomate. Le fumamos a esa rama. Saco el swish en sabor de uva. De volada me lo rolo. Pipa, bote, un waxecito. La fumo de cualquier modo. Hierba, cuch, crón y giga y ro. Se apodan el motorolo. ¡Roll! ¡Muy bien! A toda la gente que le gusta fumar. Se llama el motorolo. Y ya me siento bien arriba. Ya me siento bien rodeado. Suelto humos poderosos de mis pulmones quemados. No me hace nada la cruda. No me hace nada la cruda. Ni tampoco los chingados. Seguiremos empiestados. Que si can la mata dando. De esa hierba flemosiosa. Que mucho billete ha dado. Ya se ve la luz del día. Y así oye encantar los gallos. Saco el smiche en sabor de uva. De volada me lo rolo. Pipa, bote, un waxecito. La fumo de cualquier modo. Hierba, cuch, crón y giga y ro. Se apodan el motorolo. ¡Seguimos! Se llama Loco Peligroso. Busquen el video muy pronto. Dice... Soy el Loco Peligroso. Me gusta torear la muerte. Me gusta pisear con compas. Botorrear con las mujeres. Me gusta ponerle al polvo. También fumarle a la verde. Me gusta andar enfiestado. Traiga o no traiga billetes. Tengo buenas amistades. Soy muy bueno con la gente. Palos contras en amigo. Con amigos soy decente. A diario se me amanece con alcohol lavada. Con un buen ambiente rodeado de morra. La mente atizada me gusta atraer. Traiganse el norteño. Banda, truenen los cueritos. También las escuadras. Sáquense la mota. Loco, peligroso. Siempre voy a ser. ¡Ánimo! ¡Vivos directos de Precio Sofes! No me gustan los problemas. Si hay problemas los arreglo. Con palabras soy pasivo. Con las balas soy veneno. A veces bien alterado. Y a veces me ven sereno. Recuerden, soy peligroso. Amistoso y no corriente. Me gusta pisear con compas. Contorrear con las mujeres. Mi nombre me lo reservo. Ya me conoce mi gente. A diario se me amanece con alcohol lavada. Con un buen ambiente rodeado de morra. La mente atizada me gusta atraer. Traiganse el norteño. Banda, truenen los cueritos. También las escuadras. Sáquense la mota. Loco, peligroso. Siempre voy a ser. Erro. Loco, peligroso para toda la gente. Muy perrona, muy perrona también esta. Y esta rola ya la lanzaste, tiene un video, va a lanzar en el en vivo. ¿Cómo está la cosa? El Loco, peligroso ya está en ese disco que te entregué ahí. Que está en todas las plataformas digitales, todos los sitios de internet. Spotify, Pandora y todo el rollo. Apple Music. El Loco, peligroso viene ahí. Y luego le grabamos el video. Hace como dos semanas, allá también, hicimos ahí un video con una modelo. Carros y pistolones y todo el rollo. Entonces, se trata del vato que anda bien loco y bien peligroso. Está perrón. Está muy chida. Y además, tú como eres de pilas, termina a la hora de estar acá interpretando. Perrón. Gracias, gracias. Rosendo, yo espero la verdad que te haga justicia en la revolución. Cada vez más la gente voltea a ver tu talento. El grupo toca chingón. Gracias. Y pues tienes todo para estar en los escenarios más grandes y más chingones. Muchas gracias. Te quiero agradecer este espacio, pues. También de parte de todos los músicos. De parte de todos los músicos, agradecerte esta gran oportunidad. Y pues es algo que, como te expliqué hace ratito, que tenemos años trabajándolo para que se nos diera. Y bendito sea Dios, bendito sea la gente que nos apoya. Y pues por tu ayuda, muchas gracias. Estamos aquí. Ya está, Rosendo. Espero cada vez verte más para arriba, compa. Muchas gracias. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.